¿Qué es la quejas más comunes de los automovilistas que viven en Cancún y que por alguna razón se ven involucrados en accidentes de tránsito? Es el cobro excesivo de las concesionarias de grúas y es que a pesar de que se supone existe un tarifario homologado con el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la realidad es que no hay tal o al menos no se toma en cuenta al momento de un servicio. En mérito Juárez, mucho se ha hablado del favoritismo hacia una empresa en particular, Grúas Cardona o Peca Cardona, ambas del hijo y viudo respectivamente de Latifa Musa Simón, quien fuera regidora y presidenta interina del ayuntamiento. Este favoritismo, primero por parte precisamente del ayuntamiento por el tema de los arrastres en el operativo Conduce Sin Alcohol y segundo de parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte por el arrastre de las unidades Uber, donde por cada vehículo los socios operadores de la transnacional pagaban cantidades exorbitantes por sacarlas del corralón. Las concesionarias Peca y Cardona son señaladas por la ciudadanía de tener costos muy elevados y cuando entra la aseguradora el monto se duplica y a pesar de que en 2016 Grúas Cardona fue inhabilitada por parte de la Dirección de Tránsito para dar servicios a la dependencia por acumulación de quejas por parte de los sindicatos del transporte, poco les duró el castigo. De acuerdo con la Profeco, cada persona es libre de escoger a la empresa de grúas que realizará el servicio, sin embargo en Cancún cuando se trata de un accidente o del operativo Conduce Sin Alcohol es la Dirección de Tránsito la que determina quién brindará el servicio y los precios varían dependiendo el tipo de unidad, las maniobras realizadas, el tipo de arrastre, además desde luego de los días que pase el auto en el corralón. Por desgracia este tema es algo muy común en Cancún y las quejas ante la Profeco también, de acuerdo con sus datos se contabilizaron 16 en el 2017 dejando a esta empresa dentro de los tres primeros lugares mientras que en lo que va del 2018 las quejas van en aumento. Bernardo Vila y su esposa recientemente pusieron su queja pues les cobraron 18 mil 300 pesos por arrastrar su auto compacto unos cuantos metros luego de un accidente de tránsito y la unidad no estuvo en el corralón ni siquiera un día completo. Bueno, un colaborador nuestro de la empresa tuvo un incidente días pasados hace dos días el vehículo fue llevado al corralón, se arregló todo en tránsito, se pagaron las multas pertinentes y al día siguiente cuando queríamos venir a liberar el vehículo pues nos dan la sorpresa que el costo del arrastre y de muchos otros servicios que estaban poniendo llegó un total de 18 mil 324. En ese momento usted dice en esa cantidad y dice usted ¿dónde no? Como que 18 mil 300 pesos. ¿Estamos hablando de un arrastre de qué? ¿De un camión? ¿De un carro? Es un carro I10, es un pequeñito, es compacto, súper compacto, de hecho con la persona que se colisionó es un carrito igual del mismo tamaño y los dos fueron subidos a la grúa entonces si a mí me cobran 18 mil 500 más o menos, a la otra le cobran lo mismo estamos hablando de casi 40 mil pesos de un servicio de no menos de 10 kilómetros. Los carros prácticamente estaban para caminar, bueno el de nosotros en particular estaba para caminar sin embargo le dijeron que tenía que ser remolcado y la grúa pues nadie nos preguntó ni nadie nos dijo o que se podía solicitar una de nuestra parte o que sí estábamos de acuerdo de hecho ya hoy que nos están dando la liberación por parte de la aseguradora en la hoja que hasta hoy me están dando porque ayer no me la quisieron dar aparece servicio solicitado por tránsito. Además otra de las irregularidades fue que no les entregaron una cotización por escrito sino todo fue verbal, lo que sin duda se presta a suspicacias. Total de 18 mil 54.40, ¿ok? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Eso no es legal? No, no. Eso no es legal. Vamos a la procedencia. Por su parte la señora asegura que además de las denuncias formales en redes sociales hay infinidad de quejas en contra de esta empresa de grúas y en muchas ocasiones los afectados prefieren dejar su auto pues lo que les cobran es incluso mayor al valor de la unidad. Yo estuve ayer buscando información, pues de grúas cardona y otra y salen pegadas porque es grúas cardona y otra que se llama creo que peca y te salen desde los cobros indebidos, desde acciones arbitrarias, desde que dicen que hacen todo lo posible por quedarse con tu carro, por lo alto que te cobran y porque luego dices pues si mi carro me costó 20, te tengo que pagar 20, pues ya no es negocio, ¿verdad? La falta del reglamento y de un tarifario que regule la operación de las grúas en Quintana Roo permite que se cometan abusos en contra de los ciudadanos que pagan hasta 20 mil pesos por este servicio. Contrapunto Noticias intentó obtener el testimonio de los dueños o representantes de las grúas, sin embargo no fue posible. Aún así les reiteramos que este espacio está abierto para que acudan y nos den sus argumentos sobre el tema.